Pero además yo creo que hay que armar algo más joven, hay que armar un sub-40, una cosa diferente. Sí, 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 coincido totalmente. Una cosa diferente diferente. Tienen que aparecer caras nuevas. Sí, sí, absolutamente. Totalmente, en eso yo estoy convencido. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para los que vienen, no para volver a nosotros. Claro, yo estoy convencida, absolutamente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dale, dale, pero vos decís que los del partido los dejemos estos pelotudos hablando solo ahí en el partido. Y yo creo que nosotros que vamos a ir a pelearnos con ellos. No, 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 en absoluto. No, en absoluto. No, en absoluto. No, no nos peleemos por el partido, por las cosas. No, no, que se pierdan en el orto. Aparte de mí me impresionó toda la vida en el partido. Acá nunca le dimos bola tampoco. No. Nunca. Bueno, Oscar, te pones a... Bueno, listo, nos hablamos la semana, listo. Mal pelo, chau, chau.